Y Atlético Tucumán ya definió el plantel que va a viajar a Buenos Aires para jugar con Independiente este domingo desde las 12 y 10. Lucchetti y Marchiori, los arqueros, Marcelo Ortiz, Monzón, Lagos, Nico Romero, Guillermo Ortiz, Camilo Albornoz y Rizzo Patrón, los defensores, los mediocampistas Abel Bustos, Guillermo Acosta, Heredia, Hernán Rosales, Laméndola, Ramiro Carrera y el juvenil Kevin Nickler. Los delanteros, Augusto Lotti, Alustiza, Ramiro Ruiz Rodríguez, Javier Toledo y la prominente figura, Ignacio Maestro Puch, los convocados por Omar de Felipe para enfrentar al Rojo. Habló el técnico, que todavía no se saca la espina de ese partido que el decano perdió ante Talleres. Obviamente que cuando se pierde, a veces el resultado nos hace ver todo mal. En realidad, siempre me tomo el tiempo para hablar y mirar. Y el partido fue un partido muy raro. No lo hizo muy mal Atlético. Tuve una efectividad tremenda a Talleres. Las veces que llegó nos lastimó. Y obviamente que se trabaja mucho en lo anímico, pero también dentro de la cancha para que estas cosas no lo vuelvan a suceder. Teniendo en cuenta al rival que se viene. Nos han tocado partidos con equipos consolidados, buenos equipos. Y bueno, creo que podemos estar a la altura de las circunstancias y tener la confianza para salir a jugar los partidos.